El presidente Rafael Correa El 15 de agosto del 2013 hizo pública su decisión de suspender la iniciativa Yasuní-ITT. La Constitución exige como requisito para explotar el Yasuní que la Asamblea Nacional declare de interés nacional dicha explotación. La Asamblea invitó a delegados de varias organizaciones sociales del país para exponer sus opiniones ante la Comisión de Biodiversidad de este poder. De las más diversas regiones del país. Me han pedido que un representante de la Confederación Regional Amazónica haga una presentación de tal manera que le vamos a dar... Franco Viteri, presidente del Gobierno de las Nacionalidades Originarias de la Amazonía Ecuatoriana, GONOAE, antes conocido como la CONFENIAE, expuso sus preocupaciones. Soy Franco Viteri, presidente de la GONOAE, Gobierno de las Naciones Originarias de la Amazonía Ecuatoriana, excompañaria. Estoy aquí presente, primero para mostrar nuestro descontento, porque este proceso ha sido inconstitucional, ha estado plagado de contradicciones y de incoherencias. Eso tiene que saber el Estado ecuatoriano y en especial el pueblo ecuatoriano. Hemos visto un grato interés y hay que felicitar a la ciudadanía del Ecuador su interés por preservar el medio ambiente. Pero queda claro que hay distintos intereses en el país y uno de esos es el de los pueblos indígenas que queremos que se preserve la naturaleza. También quede claro que el solo hecho de explotar el mismo mundo Tampococha, Tibutine, implica dejar en la orfandad y en la miseria y en la pobreza a los pueblos galomenales. Sin embargo, estamos dispuestos a entrar en un proceso de conversatorio porque es verdad que los pueblos del norte ya están rodeados de 48 pozos patroleros. Se arme primero una comisión conformado por los personeros de las instituciones seccionales de la región del norte. Segundo, los dirigentes indígenas, las organizaciones indígenas, una comisión de este Congreso Nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismos de derechos humanos, organismos ambientalistas para verificar en el sitio porque sí se ha visto que hay hermetismo. ¿Qué es lo que se oculta al país? La Compañe, la GONOAE actual está dispuesto a entablar un proceso de discusión seria, académica, con datos estadísticos, con datos culturales y si es posible retar a los asambleísticos y al presidente Correa a tomar Iaje y Hayahuasca en el Yasudí. Eso serían armar situaciones verdaderamente revolucionarias, hacer cambios estructurales en el país. Invitamos a este tipo de debate serio pero tampoco estoy de acuerdo que aquí se armen broncas, pedradas porque eso no es el estilo al menos el mío. Creo que hay que entrar en un serio proceso de debate y reto a los asambleístas para discutir a cada uno de los que ha votado por el sí a la explotación a ver si es que conoce a ciencia cierta al menos el 30% de la información de lo que se viene a saber acerca del Yasudí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos escuchado a los... Hemos escuchado a los... 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 A los...